¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Dandara, la cual pues no puede escapar de este sueño extraño, pero para ello podemos soñar e irnos... Vale, no sé a dónde irme, no sé a dónde irme, a ver, tierra del sueño sería irme para acá para volver, aunque como digo, había una cosa interesante, a ver, a ver, a ver, a ver... Dandara, soñar, pim pam, prado de la creación, paisaje, escalinata, tatatatata, se me ha ido la olla, tío, tierras del sueño, no, eso es donde estoy yo ahora mismo, el centro de la aldea, prado de la creación, sí, ¿no? Aquí es, vale, perfecto, vale, ¿por qué me voy a la izquierda? Pues no lo sé, personalmente no lo sé. Por cierto, aquí a la derecha, eh, y esto, Egenor, se sintió inútil, ¿me hará 4.000? ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Vale, esto ya lo hicimos en su día, pero, a ver, por Dios. Vale, por ahí no puedo ir, a ver, no puedo ir seguro, es que ahí hay algo, ahí hay algo oculto. Ahí tiene que haber algo oculto, gente. Vale, voy a intentar hacer esto, y ahora con esto de aquí. ¿No? ¿Y ahora tampoco? Bueno, no, ahí ha rebotado. Vale, y esta zona es la que conocemos. Aquí puedo hacer esta bandera alzada, pero que no sé muy bien para qué, la verdad. Y por aquí puedo ir porque recuerdo que aquí como que me faltó algo, o yo que sé qué, la verdad. Entonces, vamos por aquí, vamos por acá, vamos por allá, vamos por aquí, vamos por allá. Y a ver, aquí, ah, vale, sí, esto era la zona que había que destruir, que era como la demo. O sea, era como el tutorial, realmente. LOL. LOL. Vale, pero mi pregunta es, ¿por qué me he tenido que comer eso, tú? ¿Por qué me he tenido que hacer daño? No lo entiendo. Luego por aquí, no sé si esto se complicará mucho, tampoco tengo... Muy bien, Pablo. A ver, que no veo prados de los monos locos. ¿Por qué aquí hay... Ah, vale, sí, esto es lo que yo hice ya. Pero no entiendo nada, ¿eh? Pues se destruye sin más. Como digo, no entiendo nada. Como digo, no entiendo nada. Vale, aquí tenemos otro más. Tengo 6 mil y pico y gano. Vale, 900, eso es algo más normal y aún así es bastante. De hecho, aquí antes no podía ir, ahora ya sí puedo. Y prácticamente, pues ya estaría, gente. Ya estaría. No entiendo muy bien esto. Me han dado como un regalito, ¿no? Por haber vuelto. La verdad es que he estado buscando yo otra cosa personalmente. Pero bueno, ¿podemos mejorar otra vez? Pues creo que sí, ¿no? Y tanto. Vale, dijimos que quería yo mejorar el qué. A ver, de salud... Creo que me mejoro ¿cuánto? Me mejoro como 6 o algo así. Me tengo que mejorar. Así que vamos a aumentar un poquito más esto de aquí. Venga, voy a mejorar esto. Y ya luego la vida o algo. Vale, tengo que ir por arriba. A ver, ahora mismo estoy rayadísimo. Pero no pasa nada. Ahora mismo el objetivo es pillar. Ahí está, que todos pillen. A ver, espérate. Yo quiero ir para arriba. Ah, ya veo. No, tengo que ir así a la derecha, amigos. Tengo que ir hacia el otro lado. Vale, perfecto. Al menos ya nos ubicamos. Así que eso está bien. Eso es positivo. No me cuentes rollos. Vale, y por aquí a lo mejor encuentro yo el cofre este extraño. Que os comento. O igual no. Ah, míralo. Ahí está. Ahí está, gente. Espérate. Vale, pues. Pues. Ojo, espérate. A lo mejor aquí. Un momentito. Vamos a poner esto. No. Vale, vamos a pensar. Este es el cofre. Ah, ya sé por dónde va a ser. Creo. O igual no. Vale, ahí tampoco es. Vale, y como cojones sé por dónde es, tío. No sé, además no sé si tengo. Aquí quizás. Lol. Vale, ahí. Estupendo. Pues lo tenemos. ¿Cuánto consigo? ¿Qué consigo? ¿Vida? Ojo. Me viene bien la vida. Más vida. Pues estupendo. Más vida. Viene bien. Vale. Entonces. A ver, aquí había otra zona. Puede ser que aquí hubiese otra zona. No sé yo. Ahora mismo estoy súper rayado. O sea. Que esto se me haya abierto. Estoy todavía más rayado. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Hombre, me dan puntito gratis. Me están dando centetito. Por romper todo esto. O sea que. Lo pillo, ¿no? Sin más, tampoco va a pasar nada. Y luego puedo ir por aquí. Y puedo ir también por. Y ya está. Puedo ir por ahí. Punto. Vale. Pues esa era la zona, gente. Esa era la zona. Tú mueres. Vale. No te conviertes. Por abajo. ¿Qué tenemos? No tenemos nada, ¿vale? Y esto es. Ok, McKay. ¿Estoy yo en qué parte, tío? Porque me estoy perdiendo un poco. Vale. Vengo de la izquierda. Así que estoy en esta parte. Y por ahí puede haber cosas. Vale. Ya es que no me fío de nada, gente. Ya no me fío de nada, ¿eh? Imagínate que por aquí hay algún secretillo o algo. Vale. Ahí hay algo. A ver. Tú mueres. Ojo. Lol. Lol. ¿Esto cómo lo accionamos? Uh, la la. Ahí hay un huevo de cofres, ¿eh? Ah, vale. Tengo. Oh, yeah. Creo que tengo que disparar ahí. Imagino. Así sería. Toma ya. Así sería. Vámonos. Pues tenemos cofres. Algo me dará, ¿no? 975. Qué mierda, ¿no? Dinero también. 500 y pico. O sea, 1500 me han dado. Un poco basura. Y aquí un de esto de energía. También un poco bueno. No está mal para poder disparar ahí a tope. Hablando de energía, voy a pillar un poco. Vale. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado esto. Vale. Y ahora, aquí no hay más secretos, ¿no? Estoy en qué parte estoy ahora, tío. Vale. Estoy ya casi arriba. Vale. Tenemos que seguir subiendo. Vale. Ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es esto de aquí. Mira, me cago en todo. Tío, ¿por qué rebota mal? Me cago en todo lo que hable, ¿vale? Pues vaya mierda. Da igual. Supongo que se puede ir por otro lado. Que es por aquí. Vale. Quería probar una cosa. Pero. Y ya estaría, ¿no? Guay. Yo puedo pasar por aquí sin problema, ¿no? Imagino que sí. En fin. Esto. Tío, de verdad, ¿eh? Aquí no hay nada. Ok. Y ahora, ¿por dónde tengo que ir yo? Creo que hay que ir por arriba, ¿no? Exacto. Vaya lío. Vaya lío. La verdad que el mapa este ya lo he visto un par de veces y todavía no me aclaro. Pero yo estoy volv... No, no, no. Estoy yendo bien. O sea, estoy yendo estupendamente. Lo que pasa es que creía que estaba volviendo. Tenemos otro cofre bien puesto. Perfecto. Esto ahora ya se mueve. Recordemos, creo que tengo que ir para arriba. Así que, para acá te vamos. ¿Lo ves? Esto sí me suena. Vale, y por aquí es. Sí, por aquí es. Y por aquí ya lo tenemos. Perfecto. Vale, vamos a guardar... Vamos a guardar por si acaso. No sé tampoco cuánta energía tengo, cuánta sal. ¡Ujo! Tengo un huevo. Casi 5.000. Y yo... Me da coraje porque seguro que las pierdo. Pero, en fin. Me da coraje porque seguro que lo pierdo, ¿eh? Por ahí no quería ir. Pero bueno. El puente colosal. No, no, no. Vamos a dejar atrás el puente colosal. Y vamos a irnos otra vez a esta zona de aquí. Si me deja el maldito juego, tío. Gracias. Porque aquí quedaban muchas más cosas que ver, ¿no? Si no me equivoco. O ha desaparecido. No ha desaparecido la cosa esta. Vale. Probamos la de la derecha. ¿Lol? Probamos esa de ahí o probamos esa de ahí. Ahora ya no me acuerdo de cuál probamos. Vamos a ir a esta. Ah, es que esto se gira. Mierda. Pues... Da igual. Yo aquí aguanto. Sí, sí, me da igual. Me como todos los golpes. Bien. Vale, vale. No, tío. Ya me he comido uno. Y perfecto. Bueno, ahora tengo un de estos más de cura. Con lo cual no está nada mal. Vale. Lo que no sé muy bien es qué cojones estoy haciendo aquí. Y no sé por qué meterme en este y no en el otro. Tampoco sé si voy a poder volver... Bueno, mira. Aquí hay un cofrecito. O sea que... Creo que puedo hacer lo siguiente. Esto es un poco loco, la verdad. No, yo creo que por ahí no cabe. No, no. Yo creo que no cabe. Creo que acabo... Uh. ¿Este era el cofre o había otro? Había otro, había otro. Vámonos. No me lo esperaba, ¿eh? No contaba con ello. ¿Ocho? Ah, que he conseguido ocho. O sea, ¿esto es una broma o qué pasa? 540. Vale, esto ya está mejor. Que mamón, ¿no? Yo, de verdad. Y yo, de verdad. Basta, cojones. No, no basta. No basta aquí. Vamos a curarnos. El otro se ha ido a tomar por cool. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Otro cofre. A ver qué nos da. ¿Nos dará 500? No, nos da 8 otra vez. Es como súper gracioso. Pero, obviamente, voy a terminar de ir a por todos los cofres que hay aquí. ¿Cómo llego yo ahí? ¿No puedo llegar yo ahí? Ah, sí que puedo llegar yo ahí. Sí que puedo llegar yo ahí. Joder. Si me hago un imbécil, mejor. Ah, vale. Que ahí hay un... No lo había visto. Vale. Mira, mil. Casi mil. No está mal. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Ahora me voy a volver a esta zona. Yo que sé por qué me voy a volver a esta zona y no a la otra. Pero... Ok. Voy a pillar esto y vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Esto es una maldita puta rayada. Colega. ¿Cuál es cuál? ¿Entiendes? ¿Cuál es cuál? Vale. Yo voy a ir a la derecha de este. ¿Qué es este de aquí? Vale. ¿Y esto qué es ahora? Esto es lo que ya hicimos, ¿no? En su día. Sí. Esto es lo que ya hicimos en su día. Así que no me interesa ir aquí. Con lo cual, de la izquierda y el de la derecha. Están vistos. Este. Igual también está visto. ¿Eh? Ojo. Este también está visto, ¿no? ¿Pero por qué son todos idénticos? Me cago en la pu. No, 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 no. Que son todos idénticos, tú. Que, que, que rayada. Bueno. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. Ay, que no lo he visto. Pero vamos a ver, tío. ¿Esto qué mierda es? ¿Qué mierda es esta, tronco? Que yo quiero volver. Vamos a pasar de matar a Tokiski y nos vamos a alargar ya de aquí, rapiduti. A ver, eso es gratis. Me da unos cuantos puntos con lo cual. A ver, si es fácil, pues lo hago, ¿no? Tampoco me va a retrasar mucho. El cofre ese está pillado. Si es que está pillado todo. Si es que en verdad no sé qué estoy haciendo. O sea, yo por dónde tengo que ir. Voy a tener que mirar una guía, gente. Soy imbécil. Voy a tener que mirar una guía, gente. Porque esto ya está hecho todo. Con lo cual. No sé muy bien. Yo de verdad, ¿eh? Me da igual todo. Morir. Asquerosa sangre sucia. Vale, ahí tenemos otro cofre. Pim, pam. Pim, pam. Llegamos aquí. Imagino que los dos tíos esos no estarán o sí. No lo sé, tío. Espero que no. Aún así, yo creo que debería curarme, ¿no? Voy a curarme por si acoso. Vale, no hay nada, ¿no? Pues perfecto. Ya está. Y ahora estamos ahora en este mundo de fantasía asqueroso de mierda. El cual, si continúo, obviamente, pues va a decir Jeje, te vuelvo al sitio donde estabas, tronco. Y yo me cago en todo lo cagable. Bien. Voy a mirar una guía, gente. Y ahora vengo. Porque vaya tela. Vale, vamos a ver. Tengo que ir a tierras del sueño. Así que vamos a ir a tierras del sueño. No está aquí tierras del sueño. ¿Por qué no puedo ver? Aquí está, vale. Pero este es el principio. No, tierras del sueño. A ver, mira, me cago en panini ya, ¿eh? 200 años. Tierras del sueño, no. Yo lo que quiero ir es a la mierda esta del bosque. Cojones. Aquí, aquí quiero ir yo. ¿Cómo sé qué sitio es? No lo sé. No lo sé. No sé qué sitio es. O sea, ¿qué pasa? Tengo que... Que entrar por todos los... El centro de la aldea, quizás. No, ¿no? Sí. No, 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 no. El centro de la aldea, no. Es uno más. Quizás, ¿no? Nivel... Centro de la aldea, prado de la creación. Sí, prado de las creaciones. Ok. Vamos a guardar aquí. Vale. Por cierto, he añadido un punto más a esto. Que tenía el... 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 El money, por así decirlo. Y a ver, estoy viendo una guía. Y se supone... Eh... Pablo... Espérate, que tampoco es por aquí, colega. Que tampoco es por aquí. Es el siguiente level, ¿no? Venga, va. Estoy... Ah, pero el siguiente, ¿cuál es? Periferia de la aldea. Quizás. Aquí es. Vale. Este sí es, gente. Este sí es seguro. Vale, genial. Ahora, entonces, lo que tengo que hacer es que esto no tiene sentido para mí. Gente, esto no tiene sentido para mí. Vale. Yo aparezco aquí. Boom. Y tengo que ir, se supone que al de la izquierda. Al de la derecha fui antes. Así que... Tengo que ir al de la izquierda. Vale, exacto. Aquí estoy. Además, aquí estoy. Lo de los disparos estos tan graciosos. Vale. A ver si esquivamos todo. Bien. Vale. No pasa nada. Me lo como y ya está. Vale. Podemos ir aquí. Guay. Bien. Aquí he visto que el nota se iba al primero de todos. O sea, que... ¿Qué es este? Vale. Yo me he liado y me fui a otro. Y aquí no he visto ya más nada. Se supone que se tiene que cargar algo. ¿Qué es? Ah, vale. Puedo ir por aquí. Guay. Vale. Yo tengo aquí un problema. Y es... Vale. Vale. Esa... O sea, eso... Eso es la leche, gente. Esa cosa... Es la leche. Ahora... ¿Eso qué es? Un árbol. No puedo disparar al árbol. Vale. Ahora yo lo que quiero es... Ver otra vez la guía. Porque yo ya no he visto más nada. Vale. Por lo que veo, parece que hay que salir de aquí. Y ya está. Así que, en primer lugar, lo que voy a hacer es ir para acá. Porque se supone que hay un regalito o algo así. Cuando pueda. Ahí está. Perfecto. Y aquí se supone que voy a conocer como una especie de nuevo poder. Vamos a ver qué es esto. Pero vamos. Lo que acabo de ver a continuación es que el tío se ha alargado el sitio. Al haber renovado su objetivo, el destello de energía de Dandara crece. ¿Cómo que crece? Llega más lejos. ¿Es lo que me está diciendo? ¿O tiene más poder esto? Porque no lo entiendo. Lo que entiendo es que creo que tengo que salir de aquí de nuevo. No sé si ha crecido o no. La verdad. Pero, vale, sé que el tío se fue ahora. Justamente en esta. No sé si hay más regalos por aquí. Voy a investigar, por cierto. Nota, se supone que es un speedrunner o algo así. No hay ninguna guía. En cierto sentido de... Como guía como tal. Lo cual es un poco mierda. Pero, en fin. También hay que hacer una guía de esto. A mí me flipa. Porque yo, ahora mismo... El problema que tengo es que yo no sé hacia dónde cojones tengo que ir. ¿Vale? Ese es el puto problema. ¿Cuál es la diferencia entre estos? No noto la diferencia. ¿Sabes? No noto la diferencia. Voy al de la izquierda. Voy a ese mismo. Por ejemplo. No lo sé. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Y esto me ha llevado al... No, jorobis. Esto me ha llevado al mismo sitio. ¿No? Creo. Yo lo que quiero ahora es largarme de aquí. A ver. ¿Me largaría así a lo mejor? Sí. Así se... O sea, no tiene sentido alguno. No tiene... De verdad que no tiene sentido alguno. Pero bueno. No tiene sentido alguno, gente. El caso es que... Hay que largarse de aquí. Y hay que irse hacia... Hacia algún sitio. Que no tengo ni idea de cuál es. Vale. Se supone que tengo que ir... Esto... De verdad. Esto no me gusta, ¿eh? Se supone que tengo que ir... Justamente aquí. A la brecha del muro. Creo que es. Uno, dos, tres... Cuatro, sí creo que es esta. Pero bueno. Sí, es aquí. ¿Qué hay? ¿Lo ves? ¿Por qué cojones ahora? La Zulimi habla. ¿Qué hay que decir de la fortaleza dorada? El oro habla por sí solo. Las formas son tan superficiales como el mensaje. El exterior emula lo que su interior alberga. Es decir. A Eldar y a los valores del ejército aldariano. Dandara. En la fortaleza dorada debes abandonar todos tus temores. Vale. Se supone que aquí es el final, ¿no? ¿O qué? No podrás detener a Eldar si estás ocupada intentando huir de tus propios fantasmas. Enfréntate a tus miedos. Sé fuerte. Mira. A mí el juego ya me tiene hasta lo huevo un poco. Quiero terminarlo, la verdad. Porque esto es... ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¡Claro, tío! O sea, ¿sabéis dónde estoy, no? Ahora estoy en esta zona que... Claro, como he visto el campamento, ahora como me puedo teletraportar, ahora puedo ir al campamento. ¡Ostras, chaval! Vale, pues es el único camino posible. He visto, por cierto, que por aquí se puede ir. Fijaos. Vaya secretillo. Y ya no he visto más nada. Así que... Acabo de ganar un huevo. Lo cual está bastante bien. Y aquí, ¿qué? Otro huevo. También bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Así que... Guau. Bastante, bastante bien, de hecho. Vale. Tengo... Vámonos. Vamos a pillar esto, ¿no? Digo yo. Claro, el problema de esto... A ver, es que... Yo ahora mismo... Vamos a gastar un huevo... Uy, perdón. Bien. Si yo me tomo una de estas... Fíjate. Es que me sube tres niveles. Está... Está chetadísimo esto. Vale. Vamos a subir esto, lógicamente. Boom. Al máximo. Y ahora... Muy bien, Pablo. Hago así. Y me sube tres y medio. No me lo sube el completo, pero no está nada mal. Vale. Ahora ya sí que es... LOL. Vale, vuelvo. No pasa nada. A ver, ¿esto qué es? Vale. Puedo ir por aquí y hacer así. Ejeje. Ahora puedo... ¿Qué coño? Tío. ¿Esto qué? Ah, esto es... ¿Esto es lo que está dando energía? Eso parece, ¿no? ¿Me dan la sal? Gracias. Bueno, no me lo han dado al final. Eh... Vale. A ver, estoy aquí al lado. Voy a guardar y todo el rollo. Y así no gasto nada, ¿no? Pero... Pero esas cosas, ¿no? ¿Qué cosa más rara? Ok. Vámonos. Ahora tendremos que subir. O sea, seguir yendo por aquí por la derecha. Vale. Hay otra mierda de estas. Podría hacer esto y ya está. Eso está chetadísimo. O me lo parece... Joder, me ha asustado, tío. Quería que me estaban disparando y no. Y en la... Vale. Ojo, cuidado aquí. Vale, ojo, cuidado aquí. Que no... Vale, buenísima. Venga, a pillar. ¿Cuánto gasto? Vale, gasto uno entero, ¿eh? Con la tontería. Ay, encima no me lo cargo todavía. Vale. Dame... Dame cosita. Perfecto. No ha quedado por aquí nada, ¿no? Imagino. No, no lo parece. Vale, guay, guay, guay. O sea, que estoy... No sé qué estoy haciendo. Esto representa que hay como esclavos, ¿no? Vale. ¿Eso me disparaba? No sé si eso me disparaba o no. Ya está, está ok. Ahí os quedáis putos. Vale, esto ahora está más divertido, ¿no? Ahí tenemos el ojo. Vale, parece que se puede ir por aquí. Espérate que es que esto me acojona un poco, ¿vale? Porque no sé por dónde hay que ir ni nada. Vale, vamos a volver ahora que tenemos tiempo. Porque me parece que hay una puerta por aquí. Bueno, en primer lugar puedo... No puedo. Buenísima. No me creo que haya muerto. De verdad, fin de la partida. ¿Cuánta vida me han quitado en un momento? Bueno, eso me pasa por pringao, pero... En fin. Al menos esto se mantiene. O sea, todo lo que haya destruido se mantiene. Lo cual está bien. Vámonos. Ok. Ok. Perfecto. Aquí viene la zona, ¿no? No. Ahora sí. No, ahora no. Creía que venía la zona aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Yo lo que quería saber era si por ahí se podía ir, pero ya veo que no. Por otra parte, esa zona no hay nada, ¿no? Vale. ¿Y por aquí qué hay? ¿Secretito o algo? Debería haber algo importante. Digo yo. Fortaleza. A ver, camino a la gran fortuna. Fortaleza dorada. Se pone la música interesante. Vale. Llámame loco. Creo que por aquí es el camino a seguir. Con lo cual no voy a ir. O sea, creo que esa es la zona final. Por lo tanto, voy a ir por aquí primero. Vale. Voy a curarme. ¿Eso imbécil o qué pasa? Pablo, eres tonto. Vamos a ver que me estoy poniendo nerviosito. Uy, ¿eh? Uy, uy. Vale. Necesito curarme con la B, Pablo. Imbécil. Con la B. Vale. Aquí no hay más nada, ¿no? Au. 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 Uf. Vale. Con la B, Pablo. Bien. Mira, me he curado completo. ¿Qué? ¿Cuánto me curo? ¿Siete? ¿Qué me curo? ¿Siete, chaval? Me curo una burrada. Vale. Continuemos, pues. Y mira tú que tenemos aquí, gente. Vale. Por ahí se tendría que poder ir. De alguna forma. Vamos a pillar esto. ¿Esto qué es? Vale. Por un momento creía que era otra cosa y no dinero. Y lo mismo he pensado aquí. Vale. ¿Cómo me cargo a ese tío? ¿Cómo puedo ir yo por aquí? De alguna forma. Está esto como cerradito. Pero tiene que haber una puerta oculta o algo. O a lo mejor esto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a poner eso ahí. Tío, de verdad, ¿eh? ¿Eso está haciendo algo? O sea, si yo hago así. No, ¿no? No tiene pinta. Vale. Pues no sé si curarme o no curarme. Yo creo que voy a pasar un poco. ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto, tengo cinco mil y pico. Joder, colega. Con los chocasos, tronco. Ahora sí que me voy a curar. Vale, vamos a ver. Venga, hasta luego. Tío, qué injusto, colega. Qué putamente injusto. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Aquí está Eldar mirando. Camino a la gran fortuna. Ok. Todos los ojos están en un mal rollo. Que flipas. Vamos a ir primero por la derecha. A ver qué tenemos. Imagino que habrá que bajar del todo, ¿no? Vale. Yo lo que quiero ahora mismo es lo siguiente. Me están cabreando, ¿eh? Lo que quiero que haga. Vale. Igual si me hubiese cargado eso primero. Vale. Bueno, poco a poco. Y ya está. Y con buena letra, ¿no? Tengo seis mil y pico. Luego vuelvo, ¿eh? Que yo estoy sumamente loquísimo. Vale. A ver. ¿Dónde está? Bien. Tengo... Voy a cambiar... O no cambio. Voy a cambiar a este. ¿Qué? Ah, que eso me da otra vez. Otra vez, Pablo. ¿Eres tonto o qué pasa? Vale. Eso he hecho. Ah, otra vez, Pablo. Tío, de verdad, ¿eh? Vale. Creo que tengo que cambiar... Bueno, no. ¿Qué cojones? Ahora tengo una que es la leche. ¿Qué es esta? Toma, pilla, tonto. ¿En serio? Uy, cuidadito, ¿eh? Vale, pues... Ha pillado. Mi pregunta ahora es... ¿Dónde está el tonto este? No me da tiempo de... Joder, Pablo, tío. Otra vez, imbécil. De verdad, ¿eh? ¿Cómo me jode las tonterías? Pero vamos a ver por qué son... No se supone que se ha destruido, tío. Vale, gracias. Me queda lo que viene siendo cero de todo, ¿vale? O sea... Además, tengo... Es que no... Soy muy malo en este juego. Soy muy malo, tío. Soy muy malo en este juego, gente. Vale. No, 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 no. Me vuelvo, gente. Hay que ser inteligente, tío. Prefiero ser... Un cagao. La verdad. Las cosas como son. Prefiero ser un cagao. Curarme y todo el rollo. Porque al fin y al cabo... Tengo niveles para obtener más vida. Para 200 cosas. Y creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Así que vámonos. Sabemos... Sabemos cuál es el camino. ¿Vale? Ya sabemos cuál es el camino. Con lo cual... Con lo cual fácil, ¿no? Fácil y además a lo mejor ahora lo podemos hacer incluso del tirón, ¿no? La verdad que es largo todo esto, ¿eh? Madre mía. Y tanto. ¡Uf! Vale, pues... A ver si vemos el final, ¿no? Yo creo que podríamos verlo. Yo creo que podríamos verlo. Vamos allá. O sea, el juego está muy guapo y tal, pero... ¡Uf! Es que soy muy malo. Ese es el problema. Es que soy muy malo. Voy a... Voy a pillar más vida. Yo voy a la vida a saco, gente. El próximo level es... 6.000 prácticamente. ¡Eh! Ya empezamos. Ya empezamos con las tonterías. Me estaba fijando en otras cosas. Tío, de verdad. Cuando... Cuando vayas bien... Cuando vayas bien, no. Cuando yo lo haga bien, que es diferente. Porque ir bien... Creo que el juego va bien, ¿sabes? El problema soy yo. Pero bueno. Vale, pues vamos rápido. Y la verdad que el desplazamiento al final está chulo. Lo que pasa que yo no me adecúo mucho al apuntar y tal, algunas veces. En algunos momentos concretos. Pero... En sí está bastante guay. Imagino que el palacio este extraño habrá que explotarlo. Muy bien. Pues ya tienes un poquito menos de vida, Pablo. Al menos me quitan... ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Cuánto me han quitado? Ah, no. Me han quitado dos. Qué bien. Vale. Imagino que cuando esto esté hecho, el ojo ese desaparecerá. Y ahora esto será, pues... Un camino mucho mejor, ¿no? Vamos a ir por aquí porque hay que terminar con las cosas. Ah, que esto ahora está de nuevo. Vale. Pero no deberíamos tener problema. Es más. Como digo, si yo hago esto de aquí. No sé yo si igual es recomendable hacer esto. Pero bueno. Ahí está. Al menos es fácil. Voy por la vía rápida, por así decirlo. No me interesa... Así que me interesa reventar al tonto Naps ese. Y a ver aquí. Porque aquí, ojo, cuidado. Vale. Ojo, cuidado. Cuidado. Muy bien. No pasa... No pasa nada, entre comillas. Tío, de verdad. Si es que es injusto, colega. Gracias. Vale. Vale. Esto he hecho. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Por qué parece que se puede ir por ahí, amigos? Pues para nada. Vale. Parece que hay por aquí... Buena. Eh... Vamos a poner este, por ejemplo. Y ya estaría. Adiós a la torretita. Genial. Y por aquí no hay nada, ¿no? Ay, señor. Qué sufrimiento. Vale. Aquí a la izquierda hay uno. Ya directamente. No me lo creo, tío. Si le he dado... Bien. Vale. Fijaos. Tengo tres y tres y nueve. Y ahora me curo... Joder. Me curo ocho, chaval. Ya está. Ya está. Tranquilito. Tranquilito. Dadme todo. Vale. Tampoco es que yo aquí me ponga... Increíblemente bien. Pero bueno. Pablo. Es esta la que tienes que pillar. Vale. Vale. Vamos a... A curarnos. Vamos a hacer esta. Vale. ¿Y eso para qué es? Porque aquí no puedo yo. Muy bien, Pablo. Vale. Vale. Ok. Ay, no. Ay, no, Arteta. Vamos a ver. Por aquí no es. Bueno, esto lo puedo hacer. Y ya tenemos atajo. Esta forma también le puedo dar así. Que yo también soy un poco idiota. Por gastar, ¿no? Perfecto. Damelo todo, baby. Ahí está. Más ciento y pico. La verdad que... Muy poquito. Unos doscientos. Pero esto está hecho. Vale. Tendríamos que hacer ahora... Esto está en verde para poder pasar por la pasarela esa. Y ahora habría que hacer este otro. Que de momento, pues... Vamos allá, ¿no? Vale. Este señor, ¿qué le pasa a este señor? Vamos a cambiar a esto, creo yo, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya está. Pues vaya basur. Vaya besugo, chaval. Vamos a pillar esto. Y... De momento ya estaría. Aquí tenemos a otro señor, ¿eh? Vale, guay. ¡Hombre! Bueno, bastante fácil. De momento... Cuando me hagan otra vez daño, me curo. Hago esto y ya estaría. Es que esto está bastante chetadín, ¿eh? Sí, bastante chetadín, diría yo. Vale, guay. ¿Y qué se elimina? Vale, la de arriba. O sea, que esta de momento nada. Vale, y eso sigue funcionando. Así que, ojo. ¿A dónde ibas, crack? Au. Vale, vamos a pillar todo esto. Perfecto. Y ahora me curo. Y de puta madre. Y también me relleno esto. Y también de puta madre, la verdad. Tengo ya cinco mil. Esto ya no va. Ay, ¿cómo que no va, Pablo? ¿Cómo que no va? Bueno, la cosa es que por aquí sí podemos ir. Y bueno. No sé muy bien lo de la electricidad. ¿Por qué está ahí? Y ya estaría fácil. Creo que gasto bastante de... También creo que no le he llegado a dar. ¿Cuánto gasto? Gasto un montón, en verdad, ¿eh? O sea, es bastante poderoso. Pero... Es que es bastante poderoso, pero gasto un montón. Eso es cierto. Eso es cierto. Igual tendría yo que cambiar a estos misiles. No sé, parece que... Como que gasta menos, ¿no? Lo de los misiles, pero... No sé. Me pone más nervioso. Vale. Bastante fácil hecho. Bastante fácilmente hecho. Tengo seis mil y pico. Podría volver, porque además yo creo que ahora... Bueno, ahora por aquí hay más cosas, así que... Vamos a continuar porque podemos. Aquí ya no podemos, así que vamos a ir a esta zona. Intuyo que saldremos por otro lado. Vale, vamos a ver... Vale. Vamos a cambiarnos a... Este de aquí tampoco. Vamos a cambiarnos a este. Podría ser interesante cambiarnos a este, por cierto. No. Me quedo con este otro, ¿eh? Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablito. Vale. Uno tal. No me entero de nada. Me encanta eso de no enterarme de nada. Ah, que sí. Muy bien, que van como con estilo, van. Vamos a pillar la última. Así que ahora hay que tener cuidado. Y por cierto, habría que ir también a la D. Muy bien. Uy, señor. Uy, señor. Morir asquerosas máquinas de los cojones. Qué mal me llevo con esto. Vale. Podemos tirar misiles. Y no sé yo si esto merece la pena, ¿eh? Un campamento por aquí estaría guay, pero no tendría... No tendría... No tendría mucho sentido, ¿eh? No tendría mucho sentido. Me voy a volver... Es que... A ver, es que estoy súper tocado, gente. ¿Sabes? Uy. No, no, no. No confío, no confío. No, no confío, tú. No confío, tío. Quiero más vida. Quiero más... Quiero tener toda la vida completita y... Y ya está, sin líos. Me vuelvo y vuelvo. Jeje, je. Me vuelvo y vuelvo. Soy un cobarde, pero mejor cobarde vivo. Y luego preparado. ¿Mmm? Que... Que cobarde muerto y... Y se acabó el tinglado. Ya. Vale. Vámonos. Además, esto al final es rápido. A ver cuánto tardo. En llegar de un sitio a otro. A lo mejor hasta muero aquí, tío. Estaría gracioso ahora que muriese por el camino. En verdad no. Pero bueno. Vamos a ver. Como digo, es más o menos rápido. Así que... Por cierto, el próximo capítulo... Además lo vamos a dejar justo aquí, gente. El próximo capítulo... Vamos a... A finalizar esto, creo yo, ¿eh? Si aquí está Eldar y este es el jefe final y todo el rollo. Creo yo que... Que nos lo vamos a poder cargar, ¿eh? Tengo 8000, ¿vale? Vamos a pillar más vida. Así que al final es lo que necesito más vida. Así que guay. Guardado de nuevo. Uy, amigo. Uy, amigo. Y ya campeón. Ahí está. Y nos volvemos. Como digo, espero que os haya gustado como siempre. Ahí está. Perfecto. Perfectito. Y la verdad que se pone interesante, ¿no? Tenemos que terminar de completar el tema de los conductos. Así que lo voy a dejar justo. Justo, justo, justo con el tío este. Con el que yo he tenido miedo. Porque me imagino que ahora no tendré problemas, la verdad. Guay. Lo hemos hecho bastante rápido, tío. Así que bien. Y vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Cuidadito. Epa. No me pillas. No me pillas. Natillas. Vale. Hay que ir por aquí. Si no me equivoco, la música se pone otra vez interesante. Y vale. Esto ya la máquina estaba parada. Así que guay. Como veis, bastante rápido. Tengo que mostrar dos minutos. A ver. Son dos minutos, ¿no? Pero... Pero tú ya me entiendes. Vale. Voy a cambiar a este. Porque me da bastante. Vale. Cambio de... Joder, colega. Que lo he hecho bien, tío. Vale. Lo he hecho fatal. Vale. Lo he hecho fatal. Ajá. Puto. No. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado si tenía el escudo? ¿Cómo me ha dado si tenía el escudo? Hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo coño me ha dado si tenía el escudo? ¿Se me ha agotado el escudo justo? Menos mal que hemos guardado. Menos mal que hemos guardado porque vaya tela. A ese tío me lo voy a cargar yo ahora. El tonto nabo este. Hombre. Encima me mata y es súper fácil. Lo que pasa es que estoy amamonado. Joder. Eso es lo que pasa. Estoy amamonado. Vamos allá. Colega, tío. Estoy con la carajita. Y claro, pasa lo que pasa. ¿Con qué me lo podría cargar también, tío? Aparte de... Porque la burbujita al final no me hace... Joder, colega. No me hace mucha gracia. Además, no me he curado. No he hecho nada, tío. Es que... Absurdo. Absurdo, tío. Venga, va. Ya estamos. Ya estamos aquí. ¿Qué he tardado? ¿Medio minuto? ¿Un minuto? ¿Cómo mucho? Venga, va. Vale, un momentito. Vale, a ver. Continuamos. Por aquí, por aquí, por allí. Pim, pam. Pim, pam. No llego. Me cago en todo. Que no llego. Vamos a reventar al tío Paco ese. Vamos a reventarlo. Vamos que se lo vamos a reventar. Ah, muere. Asqueroso. Vale. Necesito esto. Joder, pero ¿por qué estoy tan empanado? Ya está. Mira, qué fácil. Me cago en panini, chaval. Mira qué fácil. Me cago en panini, colega. Bueno. Ah, muy bien. ¿Eres gilipollas, Pablo? ¿Qué pasa? Soy imbécil. Soy imbécil. Vamos a curarnos. Anda. Bien. Y... Bien. Es que está bajo del todo. A ver, ¿esto está terminando o no? ¿Esto qué es? Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Si le he dado a... Mira, tío. De verdad, ¿eh? Gracias. Joder, ¿qué le doy? Hostia. Le doy con un retraso abismal, ¿no? Es lo que parece. Vamos a curarnos otra vez. Le doy con un retraso abismal. Eso es como le doy yo. Vale, a ver. Un momentito. Bien, a ver. Siguiente objetivo. Vale, no he pillado tanto, no he pillado tanto, no he pillado tanto. Por aquí no hay nada. Por aquí, por acá. Me voy. Pablo, ¿eres imbécil o qué pasa? Tío, ¿qué le he dado, colega? Uy, menos mal que no me ha dado, ¿eh? Menos mal que no me ha dado el ton ton up este. Porque pelita. Porque pelita. Vale, guay. Y ese, ¿qué pasa? Bueno, así en el aire no me vas a dar. Ok. Y ok. A ver, por aquí que tenemos nada. Vale, y esta zona me acojona un poco. A ver. Vale. Imagino que todo estará conectado, pero yo creo que puedo ir del tirón, ¿no? Por ahí, pero bueno. Joder, de verdad, ¿por qué soy tan lento, tío? Venga, tío. Vale, apúrate. Ah, otro más aquí. Tío, un poco injusto, la verdad. Joder, ¿qué le estoy dando, coño? Menos mal. Menos mal. Vale. 4 y 2, 6. Tío, de verdad, muy injusto, ¿eh? Muy injusto, pero es... No pasa nada. Voy a intentar ahorrar un poco. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Porque tenemos ahí un ojo. Camino a la gran fortuna. ¿Dónde cojones estoy yo? Vale, creo que estoy, sí. Estoy abajo del todo. No me interesa, de momento, ir abajo del todo. Lo que me interesa es irme para acá. E irme ahora para esta zona de aquí. A ver si me va algo mejor. Vale, 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 vale. Ahí tenemos un cofrecito. Tengo 5.000. Vale. ¿Esto qué es? LOL. ¿Qué es eso? Eso es la muerte, amigos. Eso es la muerte. Vale. ¿Me enfrento a la muerte? Me enfrento a la muerte. Vale. Vale, la muerte es una mierda. La muerte es cacota. Vamos a hacer esto. Y voy a hacer esto. Bueno. Ok, más o menos. Vale. Tío, de verdad, ¿eh? Tío, de verdad. ¿Cuánto tengo de vida? Un poquito, ¿no? Más 8.000 y pico. No, no, no. Venga, tío. Ha sido un poco... Un poco, ¿eh? Un poco. Eso es una mierda, Pablo. Mira, le he dado, tío. Adiós. Muy buenas. Adiós. Muy buenas. Vale. Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Por desgracia, lo voy a dejar aquí. Así que me vuelvo. Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. No, me lo... Vamos a ver, tío. Si no, le he dado... Ahí, joder. Vale, pues no lo dejo. Me cago en todo lo que hable, tío. Me cago en todo lo que hable. Me hay que pillar de esa forma, tío. Es que es muy triste. Muy triste, muy triste. Pero... Muy triste, pero... Cierto. Ay, señor. Vamos a ver. Mejor. Y mejor. Vámonos. Ahora, puedo ir por aquí. Perfecto. Porque para eso lo abrí. ¿Por aquí era? Sí, por aquí era. Damelo todo, baby. Y ahora sí que voy a continuar. Pero claro, es que yo no puedo... No sé antes cómo pasé por ahí. Porque creo que pasé del tirón. Pero bueno. Vamos a tomar por... Tomar por... ¿Qué haces? Pero si yo no he hecho eso. Vamos a ver. Ahora sí. Venga, también me das. Pero vamos a ver. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. ¿Qué injusto es esto? Joder, si es que le doy... Vamos a ver. Me cago en todo lo que abre. No, tonto. Ven para acá. A ver, aquí el problema es que no hay espacio apenas. Venga, tío. Claro, es que hay que... ¿Qué quieres que haga? Eh, eh, eh. Ah, que como estoy en el aire... Lo de... Lo de estar en el aire y no poder... Usar el escudo, tío... Me raya tela. Joder, colega, Pablo. Venga. Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Me se ha pesado. Vale, por ahí arriba tenemos... Otro tono de esto. ¿Te puedo dar? ¿Te puedo dar? Vale, gracias. Y ahora por aquí qué tenemos. ¿Puedes disparar? Yo, pero dispara, cojones. Hombre, mira. Mira tú qué bien. Bueno, mira tú qué bien, entre comillas. Claro, no sé por qué me he sentado. Pero bueno, sí, claro. Para subir de nivel y esas cosas también. Bien. Y ya está. 6.500. Ok. ¿Por aquí qué tenemos? Vale, perfecto. Y por aquí, por la izquierda, ¿qué tenemos? Vale, perfecto. También. Me lo imaginaba de todas formas. ¿Qué pasa? Ah, vale. Ya puedo pasar. Antes no podía pasar de todas formas, ¿no? Pero vamos a ver. Estaría bien poder quitar eso también, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Que sé que tiene que haber cosas. Clarísimamente. Joder, colega, ¿eh? Uf. Muy bien. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Joder, si le he dado, tío. Gracias. A ver, por aquí qué hay más. Pesad de tu... Ah, muy bien. Que lo tiras ahora con efecto también. También. Sí, claro. Triple ya, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estupendo, ¿eh? Estupendo. ¿Por qué no? Vale. ¿Por qué soy idiota? Venga, pilla, tonto. ¿Por qué? Joder, ¿por qué disparas a otro lado? ¿Por qué disparas mal? ¿Por qué disparas... mal? Joder, de verdad, ¿eh? No sé si es que me va con latencia algo o qué. Hay veces que no entiendo nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? O por aquí es por donde yo vengo. No. Claramente no. ¿Por qué me curo? Porque soy retrasado. Ah, que esto viene por ahí. Tío, basta ya, hombre. Pero vamos a ver qué es esto, tronco. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, con la tontería. Venga, vámonos. Vámonos. Nada, que no viene para... Para adelante no viene... Ah, que me ha dado encima. Muy bien. Muy bien. Muy bien todo. Todo muy bien. Ah, vale. Que aquí no... No llego a ningún sitio. Me encanta. No llegar a ningún sitio me encanta. Joder, colega. De verdad, eh. Joder, de verdad. Es que, en serio, lo apuntó. Este es una puta mierda. Novedoso es. Y está guay. Todo el rollo. Pero es que muchas veces no va donde tú quieres ir. Joder. Y eso es una mierda. Vale. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Cómo estamos de vida? Muy mal. Estamos de vida. Ah, muy bien. Muy bien. Me voy de aquí. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Es que, mira. Me vuelvo. Necesito seis mil y pico. Espérate. A ver si necesito eso. Ya de paso lo pillo, ¿no? Tampoco me cuesta nada. Ah, que me han dado nae menos, ¿no? Vale, lo entiendo. Muy bien. Me voy a volver. Voy a curarme. Y lo dejamos ahí. Ahora sí que sí. Perfecto. Perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Al final ha durado un poquito más. Ay, señor. Pero bueno. Bastante bien. Mira, tenemos lo justo. Lo justito. Popa mápida. Mápida. Así que no me interesa más. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más, Fer. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.